Hola, saben hace un tiempo hubo una teoría que decía que el titán que mató Levi era un titán cambiante, aunque se desmintió pero y si hubiese sido así? En esta línea. De tiempo Marley solo habría mandado a Marcel con la misión de que ande de espía, pero se topa con el cuerpo de exploración y Levi lo mata, al año siguiente Marley. Envía a Pieck, Reiner y Bertolt a los muros, Pieck de transporte, Reiner de protección y Bertolt para destruir el muro, y así fue, Bertolt destruye el muro. En el camino se toparon con un titán anormal pero lo mataron, entonces Pieck iba a acercar a Reiner, pero choca con el titán de Grisa Jaber, Grisa golpea a Pieck y aparece el titán acorazado, Grisa intenta golpearlo pero Reiner con un gancho lo tumba y derumba el muro, Grisa le agarra de la pierna y ambos caen al agua. Grisa sale del agua en un barco pidiendo ayuda. Mientras que Reiner sale del agua buscando al titán y hasta aquí esta parte que pasará en la siguiente, escríbelo en los... Comentarios.